¡Vamos a las chicas guapas! ¡Arriba las manos! ¡Arriba las manos! ¡La que no levanta las manos es porque no se dañó! ¡A ver a las chicas guapas de Reynosa de Bolímpas! ¡Arriba las manos! ¡Arriba las manos! ¡Las que están tritaditas! ¡Oye! ¡Vamos a invitarnos a mirar todo el mundo en esta noche! ¡Es su fiesta! ¡Esta noche a fiesta todos ustedes! ¡Quieres que todos se tienen la verdad! ¡Y la pasen bonita en esta noche! ¡Ánimo! ¡Abrachamos nomás! ¡Seguimos! ¡Y esto dice! ¡Ah, muévime despacito! 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 ¡Ah, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!